Entonces, los influencers, los influencers son nueva cara de la contratación del gobierno Petro, era lo que faltaba, ahora contratando a los influencers, es decir, a los que influyen en favor del gobierno, los contratan, premio de consolación o premio de qué tipo? Premio, pero premio, gran premio, gran premio, doctor Fernando. Los influencers, muchos de estas personas, gente muy joven, que es activista en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Instagram, son tantas las redes sociales hoy en día, que dedicaron sus esfuerzos, por supuesto, a hablar del cambio y a llevar el convencimiento de que el gobierno del presidente Gustavo Petro era el gobierno del cambio y vendieron la idea de que más o menos él era la novedad de la política colombiana, desconociendo que llevaba 30 años buscando llegar al poder máximo en Colombia, llegar a la presidencia. Estos influencers ahora resultan contratados en distintas entidades del Estado y es pues el gran escándalo, dicen, cómo es posible que a los influencers, gente que no tiene preparación en asuntos de manejo del Estado, les estén entregando contratos y los dan con nombre propio y hablan de sus contratos, contratos que no son para nada baratos, son buenos contratos que les están dando en el Estado y la pregunta que todos se hacen, ¿con qué experiencia? Están sacando a la gente técnica de las entidades del Estado para poner a los influencers que de alguna manera reciben una especie de retribución por haber apoyado la causa, supongo yo. Y por otra parte, desde el mismo pacto histórico, el representante de la Cámara, Ahmed Skaf, recuerden ustedes, ha sido actor y actor de comerciales, denunció que algunos influencers, de los que por supuesto hay gente que tiene que tener contrato con el Estado, le han estado prácticamente extorsionando a cambio de que él influya en el nombramiento de algunas personas también muy cercanas al pacto histórico. Eso es lo que está pasando. Increíble. Un pacto histórico que iba a modificar las viejas costumbres clientelistas en el país, haciendo clientela pero en grande, en grande. Y preparando la marcha para el día que tenían separado de antemano con toda claridad los de la oposición para hacer una marcha de protesta, porque las cosas no van bien en Colombia y entonces les hace una contramarcha el mismo día para buscar conflicto, para buscar muertos, para buscar heridos o para buscar que la gente por temor resuelva no salir a la calle y quedarse guardado porque es que en la calle es donde se discuten las reformas. Definitivamente este Gustavo Petro lo supera uno, supera su capacidad histriónica y su capacidad para mentir. Lo supera. El 14 de febrero se estaba planeando un paro nacional o una marcha nacional en el país, se escuchan voces de gente como Polo Polo, que fue el que creo yo lideró el asunto en las redes sociales y el presidente apareció con lo mismo, dijo el 14 nos vemos en la calle para salir a discutir las reformas del cambio. Llama la atención que llame a la calle a la gente para discutir las reformas del cambio, reformas que no conoce el Congreso de la República porque aún no se sabe cómo es la reforma a la salud, cómo es la reforma pensional, cómo es la reforma laboral, cómo es la reforma a la educación, que son las reformas que están sobre la mesa. Entonces, claro, lo hace para crear ese ambiente que usted está comentando, doctor Fernando. Pero además cita que va a haber otro encuentro para poder dialogar de las reformas el primero de mayo. Bueno, el primero de mayo. El primero de mayo, discutiendo en la calle. Hágame el favor. Para discutir los grandes problemas del país, nombramos, elegimos un Congreso de la República. Ahí es donde se discute los problemas del país. Ahora se van a discutir en la calle. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Discutir en la calle. En medio de papas bombas, en medio de gritos, en medio de toda clase de desórdenes. En ese medio se va a discutir algo. El líder del pacto histórico en el Senado es Roy Barreras, hoy presidente del Congreso de la República. Lo dijo en redes y lo dijo en entrevistas. Dijo, venga, aquí la reforma hay que discutirlas. Primero, conocerlas. Primero, hablemos de ellas. Enteremos de qué se trata y enteremos a la gente. Pero no invitemos a salir a la calle sin saber para qué. Y claro, mensaje del presidente Gustavo Petro. Bueno, increíble. Increíble que su... A Dalí y su defensor en el Congreso le diga algo tan elemental como eso. Primero conozcamos las reformas y después las discutimos. Pero las discutimos lo que haya que discutirlas. No en medio de trifulcas, de gritos, de incendios, de papas bombas, de agresiones. Ahí no se discute nada. Ahí lo que se produce simplemente es violencia. Yo pues le quiero decir que a uno le preocupa muchísimo. Primero, no solamente el volumen de las reformas, sino los temas que tratan. Y lo más grave, doctor Lotoño, es que a estas alturas nadie conoce las reformas. Hay algunas filtraciones de algunos borradores muy preliminares, pero evidentemente uno no puede pretender que este gobierno esté seguro de qué es lo que va a hacer. Yo he descrito esto como una fórmula perfecta de ganas de destruir lo que hay e improvisación. Porque tienen muy claro que nada de lo que hay le sirve, pero no tienen claro por qué lo quieren reemplazar. Y usted sabe, doctor Lotoño, que en política pública los procesos son largos. No es simplemente uno saber qué quiere hacer, sino después empezar a hacerlo, irlo mejorando. Un buen sistema de salud no se forma en menos de 20 años. Entonces, tumbar el de Colombia, que está funcionando bien, que ha ido mostrando buenos resultados, para que la ministra Corcho improvise con ningún experto, sino que dice que ha sido construido con ciudadanos una reforma a un tema tan crucial y tan importante como el de la salud, pues es absolutamente inaceptable. Y con un agravante, doctor Lotoño, los resultados de la salud son buenos. Los resultados de la salud no dicen que tengamos un sistema perfecto, pero sí dicen que tenemos hoy un sistema que está dándole resultados a los colombianos, que la cobertura y el acceso a la salud está bien, que por supuesto el gobierno quiere hacer mejoras en el sistema de salud, que lo saca. Hay muchos campos. ¿Qué le parece, doctor Lotoño, el problema de la población rural dispersa? Es decir, la gente que vive en áreas poco pobladas, donde las EPS no funcionan. Ahí hay un reto. ¿Qué nos inventamos para eso? El presidente Santos, por ejemplo, decidió que lo que había que hacer era una EPS. Eso tampoco funcionó. Pero entonces ahora nos dicen, ah, no, como la gente apartada no tiene servicio a la salud, vamos a desbaratar todo el sistema. Eso es como decir, como la gente que vive apartada tampoco tiene acueducto, pues desbaratemos el acueducto de Popayán o de Bogotá. Eso no, doctor Lotoño, no hace ningún sentido. Hay temas centrales en el sistema que se tienen que resolver. Los salarios de los médicos, que son tal vez el obstáculo más grande para la formación de especialistas, que no se forman especialistas porque no quieren que precaricen su trabajo como se ha venido precarizando el de los otros. Y a uno le preocupa, doctor Londoño, que en vez de estar viendo cómo se resuelve el problema de corrupción, que tal vez es el más grande que tiene la salud en nuestro país, que es que los políticos locales y todos sus gabinetes deciden utilizar las clínicas para nombrar a todos los amigos de la política. Y esas heces terminan teniendo descontrataciones de ciudadanos que nada tienen que ver con la salud, pero que son amigos de los alcaldes o de los gobernadores. Y entonces, en vez de resolver ese problema, ahora nos hablan de que quieren hacer un adres, es decir, esas cuentas públicas, pero descentralizadas, como quien dice, que va a haber un funcionario público en cada región que maneja semejante cantidad de plata que tiene el sistema de salud, son más de 80 billones de pesos al año. Y entonces terminamos con un sistema clientelista, corrompido, que se va a robar todo. Porque si usted lo piensa, doctor Londoño, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que le pasa al SOAD? En el SOAD funciona como la ministra quiere, que está diciendo, y es la plata está en las cuentas del Estado, los hospitales cobran y el Estado paga. Eso suena muy bonito, pero entonces se le olvida a la ministra que los hospitales empiezan a hacer procedimientos que no se necesitan, a cobrar más por procedimientos, a atender al tope del SOAD 50 millones, todo lo que pase. Usted se quiebra una pierna, vale 50 millones, se quiebra un dedo, vale 50 millones, se raspa una ceja, vale 50 millones. Y por eso el SOAD vive quebrado y los colombianos tenemos que pagar un SOAD tan costoso. Entonces la ministra lo que nos está proponiendo es eso, acabar las EPS, que es que porque son intermediarios. Mentira, las EPS lo que hacen es organizar el sistema. Y entonces la ministra eso lo niega, niega que las EPS son las que negocian los precios, las que verifican que lo que le hacen los hospitales sea lo que los ciudadanos necesitan. Y pase usted a la reforma pensional. Claro que Colombia tiene un reto, que es la baja cobertura pensional que tenemos y que hay unos ancianos pobres que no están recibiendo recursos. Por supuesto que eso es algo que hay que resolver. Imagínese, si no lo sabemos los uribistas, que el presidente Uribe fue el primero en crear el subsidio al adulto mayor para tratar de empezar a solucionar los problemas de los ancianos más pobres. Pero doctor Londoño, a uno no le pueden decir que la solución a esto es endeudar a toda la ciudadanía quebrando el sistema pensional privado, que hoy tiene los recursos de millones de compatriotas y que lo que significa es que Petro se gaste una plata ahorita para dar un subsidio y después no va a haber con qué pagar las pensiones. Hay que recordar, doctor Londoño, que nosotros pagamos cerca de 70 millones por las pensiones de apenas 2 millones y medio de personas. Y pasen después a las bellezas que nos quieren presentar en el Código Penal. En un país donde el hurto está absolutamente salido de control, donde la gente está desesperada del robo de celulares, del atraco callejero, lo que nos proponen es que todos los responsables de esos delitos salgan de la cárcel. De manera que las calles van a estar no llenas, sino plagadas de criminalidad. Y a eso, doctor Londoño, hay que sumar todo lo que viene en una reforma política que es tal vez la más peligrosa que haya visto el país. Porque la ciudadanía no se está dando cuenta de que en esta reforma política prohibieron, doctor Londoño, la financiación privada de las campañas políticas. ¿Eso qué significa? Que de ahora en adelante el gobierno de Gustavo Petro, que es el que está en turno, es el que decide a quién le da la plata y a qué vota. Y usted sabe la incidencia que eso puede tener en las elecciones. Y es que la plata de un partido no llega, mientras que la de otro sí llega. Y uno se pregunta, ¿y cómo van a repartir la plata? Yo ya le tengo la respuesta. Van a decir que de acuerdo a la representación que hoy se tiene. ¿Y eso qué significa? Pues que le van a dar más plata al pacto histórico que al centro democrático. Y vamos generando entonces los problemas que hoy tenemos. Yo podría hablarle de muchas de las otras reformas, pero, doctor Londoño, tal vez lo más grave que está pasando es que el presidente Petro está desafiando a la ciudadanía. Está ordenando que la ciudadanía salga, la ciudadanía petrista, salga a defender unas reformas que no se conocen, unas reformas de las que apenas hay algunos atisbos, y que salgan a la calle el mismo día que la oposición ha citado una protesta en contra del gobierno, en contra de la inflación, de la reforma tributaria, y de todas estas ideas tan equivocadas que se están presentando. Uno le empieza a generar la duda, doctor Londoño, de qué es lo que está buscando el presidente cuando dice que las reformas no se disputan en el Congreso, sino en la calle. El presidente está recurriendo a una fórmula de populismo muy grave que pretende acabar la distancia entre el Ejecutivo y el Legislativo y mantener al país en lo que podría ser un paro indefinido donde todos los demás sectores estén obligados a votarle las reformas al presidente Petro o de lo contrario paralicen la economía.